Estamos aquí en Uraucos de Yoa, en la provincia de Pichinca, en 04 Televisión de Ecuador. Desde El Panecillo, en Quito, Ecuador, la mitad del mundo, el saludo de 04 Televisión de Ecuador. A todos los amigos por Navidad y la felicidad y la paz en el año nuevo año. El Panecillo, en el año nuevo año. Así que agradecemos mucho la invitación de la empresa arquitectura y estamos disfrutando con toda la familia en este día, indolvidable. Gracias. 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 transporte para la ciudad capital patrimonio de la humanidad. Gracias.